¡Suscríbete al canal! 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 Vale, 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 vale Hijo de su madre, córrele, córrele, córrele Creo que tenía que picar, creo que tengo que picar Eso, no sé, a ver, déjame me tocar Ah, es un escudo, vale, vale, vale Ya entendí, me voy con esta Ay, güey, ay, güey, me van a, ahí me pegan Me pegan, me pegan, ahí me van a pegar Toma Oh, ok, se puso feo la cosa Se va a poner feo la cosa Uy, uy, no sé ni cómo me salve de ahí Corre, 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 corre Oh, me la pelan, córrele Neutro del bueno, ganaste Está chido Vale, ya parece que acabamos de ganar un rollo No sé qué me sirva, tal vez tenga que ver con algo Claro que no tengo un espacio O algún inventario para ver qué onda Se cerró el juego Ok, me acabo de dar cuenta de que esta madre tenía señas en un inicio y no se cargó Oh, Dios mío Ok, justamente se nos ocurre ponerme sonido cuando ya avancé una gran parte de los... desde que comencé Un gatito Y verdad que el pedo de Rupi, la gata suerte Como siempre el poder del guión y del protagonismo podrá conmigo No podrá conmigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Momoto lo debe de haber ido en esta dirección Eh, pues sí Muy buen camino, eh Pero primero vamos a ver caída con esto ¿Qué es esto? 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 No llega, acá es un check ¿Llega? Ah, esto es un check ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué pasa? Voy a ir por la derecha Espero que si no haya problemas ¡Eh, checkpoint! Vale ¡Noooo! Me caí Vale, aquí ya no hay Tengo que agarrar esto rápido ¡Oh! ¡Ay, me caí! Ya no me puedo aguantar esta madre ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Has ganado! ¡Hijo de su gran! ¡Lo logré! Me vieron otro rollo ¿Qué? ¿Para qué sean los rollos? No tengo ni idea ¡Oh! Ya me acabo de dar cuenta O sea, como ya gané en dos juegos Se han desbloqueado dos de estos Que acabo de realizar Gran campeona de escalada La tarta suerte ¡Ah! O sea, soy yo Ya me di cuenta O sea, acabo de desbloquear a dos más respuestas Y... ¡Oh! Aquí está el tercer minijuego Se viene sin emotita ¡Eh! ¡Una tortuguita! Flechas de ritmo Teclas de dirección Evita pulsar las flechas de ritmo incorrectas Ok, aquí es puro... Pura tecla ¡Mir rotuguita! ¡Mir rotuguita! ¡Mir rotuguita! ¡Mir rotuguita! ¡Mir rotuguita! Ok... Bueno, vale, cualquiera Estoy seguro que me voy a decir Que esto es... Que esto es... ¿No me muestra todo? No me acuerdo Esto me recuerda Vamos a ver No me acuerdo No me acuerdo Y no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Lo hago No me acuerdo Que esto es la perequí ¿Visto? ¿De LA REGUE? Jaja, estupido Ay, no me jodas Me estás diciendo que puedo disparar rápido Yo ya no me doy Uy No me jodas, por cien No se le gane Güey Por un segundo casi perdía Por estar confiado, por poquito Hijo de su madre Casi la regaba Maratón Evita los upsets cruz para ir más rápido Y ganar la carrera Moverse No tengo idea Ah, ya ¿Dónde se refería? Ay, pero ya se sacó los hacks Miren El chingado Oh, perro Correle, correle No, oh ¿No me pegó? No creo que si me pegan Pero no se ve la Spray de daño Oh, ya me vieron No, 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 no Corre, 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 corre No seas imbécil No seas Corre, corre, corre Corre, corre Ok, ya falta poquito Ganó, ganó, ganó Gané Uf, perro Uf Wow, que loco Vale, aquí está El penúltimo No sé qué tan difícil va a estar Pero esperamos que esto Algo que más se rifaron fueron estas animaciones con este estilo Sí que se la rifaron en haberlo hecho Se ha acabado el tiempo Y me encontré Uf, última vez Ay, lo logré Bueno, que más Al menos lo conseguí Vale El penúltimo juego Completado Ay, solo nos falta Uno ¿Y cuál será? No tengo ni idea Bueno, aquí está Bueno, espero Último juego No sé qué tan Tan cabrón de dificultad Está esto Pero vamos a ver Qué tal nos va Y... Sí, creo que es Lo mismo Oh, sí es lo mismo Vale, para terminar Esto tiene una vez Porque todos vamos a Vamos a jugar Por última vez Lo que jugamos Desde un inicio Y al parecer Tengo que jugarme La treinta veces Ay, la madre Ahí te van tres Toma Ya, nos faltan nueve Si se puede Si se puede Le vamos Ay, pues Son muchas Gané Y conseguimos El último Pergamino Oh Huele No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! Digamos y supongamos que acabamos este minijuego Porque, sí, haremos como que lo acabamos Bueno, aquí vamos a dejar este video Espero que les haya gustado Si es así, suscríbansele a like Y compartan los sus amigos Y pues nada, señores, esto ha sido todo de partenía Se usan por el YouTube Y nos vemos en este video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!